Música Nacidos entre algodones Criados en jaulas de hueso y de piel Vecidos por mil opiniones y convencidos de que hay que obedecer Dirigidos por las reglas del juego que consiste en acumular más poder Tras unas consignas binarias y escritas en clave de ganar o perder Música No aceptaré su misión Música De competir, de encontrar y perder la ilusión Música De valer lo que hay en el bolsillo del pantalón Música Esclavizados a base de letras El mes se hace largo esperando el final Marcados por el ritmo de un maldito horario Y coaccionados para no protestar Matados por cadenas a un triste destino Sometidos a su bienestar Tres vivos mensuales Derrota diaria es la cárcel De tu dignidad Música 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 No pienso arrastrarme más tiempo en el fango Cristaré al cielo mi canción Encima del techo siempre hay un tejado Cojamos el aire puro y echemos abajo el muro de esta prisión